Quiero que me quiten la chain Mmm, yeah Quiero que me quiten la chain Quiero que me quiten la chain Baby, I'm doing okay Ya no quiere ver mis fans Ya no quiere nada Pero seguimos en el game Baby, I'm doing okay Mama, I don't wanna mo' change I don't want mo' drama Quiere que me quite la chain Baby, I'm doing okay Ya no quiere ver mis fans Ya no quiere nada Pero seguimos en el game Baby, I'm doing okay Mama, I don't wanna mo' change Ya no quiero nada Usted está loca, pero falta de ilusiones Yo no me fío a la sombra que se acumula en rincones Estoy en medio de la guerra pa' saber quién soy Vosotros os rendís porque os quedáis sin chains Muertos no se os ve Yo marqué la green Tu sorry vigilaba mi paso en la street Se creen pa' que te la zona con el cobra roto Se creen humildes escondiendo su plato Yo soy único, no esperes al restock Tu eres un pussy bro fardando de la glove Eso que me dijiste que era verdadero No lo fue cierto, no, ya no lo quiero Tu eres tan loca, pero falta de ilusiones Yo no me fío a la sombra que se acumula en rincones Estoy en medio de la guerra pa' saber quién soy Vosotros os rendís porque os quedáis sin chains Yeah, yeah, yeah Quiere que me quite la chain Baby, I'm doing okay Ya no quiere ver mi face Ya no quiere nada Pero seguimos en el game Baby, I'm doing okay Mama, I don't wanna mo' change Ya no quiero drama Eh, ya no quiero na' Mira, no quiero na' Tú le has que pensar Tú tienes que pensar Tú tienes que pensar Me dijeron ma' 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 Me dijeron gana' ma' Me dijeron sabe' ma' que tú Pero no sabe' na' Que te hemos que contar Para poder soltar Baby, hago las cuentas Mientras lleno la mochila con las ventas Quiero bañar de oro el reloj Para refugiar el dolor Tuvo que venerte el veneno Que hace a los tictos buenos malos Yo quería ser el mejor No pude alejar el record Otra vez disparo dando el cielo Hasta que llaman los morados Quiero bañar de oro el reloj Para refugiar el dolor Tuvo que venerte el veneno Que hace a los tictos buenos malos Yo quería ser el mejor No pude alejar el record Otra vez disparo dando el cielo Hasta que llaman los morados Quiere que me quite la chain Baby, I'm doing okay Ya no quiere ver mi face Ya no quiere nada Pero seguimos en el game Baby, I'm doing okay Mama, I don't wanna mo' change I don't want mo' drama Quiere que me quite la chain Baby, I'm doing okay Ya no quiere ver mi face Ya no quiere nada Pero seguimos en el game Baby, I'm doing okay Mama, I don't wanna mo' change Ya no quiero drama Como vi que estoy ready to die, bye Soy el líder en la pista Carlos Sainz Esto parece sintético Nací con este dos mecánicos Estallo y el resto volcánicos No puedo quedarme en estático No me veo en el reflejo Me veo contigo de viejo Sigo tancado, no hay salida de la zona sur Taqui, cardiaco, resbol Ready de lunes a lo Pero si no estás tú, bye Voy a tumbar el club Hoy vas a dormir Dentro de mi puta cabeza Aunque no estés Manacotao dentro de Madrid Y quiero ir lejos de lo que vi ayer Pero contigo Hoy vas a dormir Dentro de mi puta cabeza Aunque no estés Manacotao dentro de Madrid Y quiero ir lejos de lo que vi ayer Pero contigo Oh, 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 oh ¡Gracias!